qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión lo que te traigo es cómo puedes dar de baja los tributos de planilla cuando ya no tienes un personal fijo en tu planilla obviamente no hay que hacer unos trámites adicionales no sólo a la baja ya de del personal sino que también hay que dar de baja el tributo porque porque si no suena va a entender de qué vas a puedes contratar a otra persona más y el no presentar justamente este tipo de declaraciones puede implicar una multa ok para eso los pasos son los siguientes primero vas a dar de baja a los trabajadores que obviamente ya han decidido retirarse para eso te vas a esta opción y a cada uno le vas a no primero yo te aconsejo que descargues tanto las altas si es que no lo has hecho porque porque cuando ante una fiscalización del ministerio de trabajo te van a pedir las altas y las bajas y cuando tú das de baja un personal ya no te aparece el alta ok luego tienes que irte a la parte modificar y simplemente colocar la fecha la última fecha en la cual ellos han elaborado ok pones el detalle poner renuncia y aceptar grabas y ya quedaría listo entonces este nuevo código sir ya comprobante información registrada ya quedaría ya totalmente saneado lo mismo para el otro trabajador te vas acá a modificar trabajador colocas el último mes del año ok perdón el último día de que trabajo le pones renuncia y aceptas y listo aceptas y mandas a imprimir eso siempre agrava las altas y las bajas no descárgalas imprime las y hazle a que el trabajador lo firme si es que no lo has hecho luego te vas a la opción de mi dato root no si esto siempre y cuando ya no vas a contratar a ninguna otra persona ok te vas a la parte donde dice tributos efectos y vas a dar de baja a los tributos que en este caso sería la renta de quinta que es planía en salud puedes dejar la renta de cuarta retenciones porque eso es para recibir honorarios ok pero si tampoco vas a recibir honorarios le puedes dar de baja ok en este caso lo vamos a dejar ahí y vas a la parte que dice dar de baja y te vas a la opción de fechas ok y vas a colocar el 31 de marzo y le hacen aceptar luego aquí le vas a dar en aceptar ya está eliminado y simplemente vas a dar el último aceptar porque si no lo haces no te va a grabar y ya está entonces aquí aparece ya tu ficha root sin esos tributos no que te tocaba declarar ok y finalmente ese sería no el tema ya está cerrado y simplemente te tendría que imprimir no en este caso aquí te vas descargas ficha root lo descargas y aquí lo puedes abrir y ya no debería aparecer de esos tributos únicamente te aparece los tributos de que ya tenías registrado ok mi amigo gracias por ver este vídeo espero que te haya servido y te invito a que te suscribas al canal le des like puedas compartir este vídeo y te suscribas a nuestras redes sociales así mismo en la descripción del vídeo tenemos también algunos enlaces que puede ser de tu interés una zona de descarga y unirte a mis grupos para mantenerte más actualizado ok mi nombre es jonathan y nuevamente gracias por haber visto este vídeo nos vemos si este vídeo te gustó te sirvió y quieres colaborarnos tengo plin y yape así que puedes ahora mismo hacer el escaneo de estos qr y hacernos una donación si es que tú lo crees conveniente y si no te invito a que me regales un like y te suscribas a nuestro canal eso también nos hará muy felices gracias y te invito ahora a que puedas ver estos vídeos que vienen a continuación gracias y que tengas un excelente día adiós